La primera, la agenda política en breve. Si las cosas salen como el gobierno espera, en 12 minutos deberían asumir, ya en funciones, las tres flamantes ministras del gabinete de Alberto Fernández. Hablamos del Ministerio de Género, Ministerio de Trabajo y de Desarrollo Social. Tres áreas, sobre todo las últimas dos, muy sensibles en los 14 meses de gestión que quedan para el frente de todos, administrando para Desarrollo Social el ajuste. Administrar el ajuste, acá hay que decirlo, ¿no? El ministro de Desarrollo Social, pasan los funcionarios, el ministro es Emilio Pérsico, es el movimiento Evita. Y en trabajo, obviamente, estar atentos a lo que sucede en la paritaria. Eso por el lado del gobierno, Facu. Pero por el otro lado, si te parece, nos metemos a lo que va a ser, o lo que es hoy la interna de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO. Claro, que tiene como protagonista Ramón a Larreta, que en las últimas horas fue protagonista porque anunció algo de la vida privada, que es que está en pareja. Sí, ahora te voy a contar eso. Primero, si querés, repasamos lo que es. A ver, en lo político, y ahora nos metemos en lo personal, que también es político y que también es público, por algo se elige de esta manera, que es esta interna en el PRO. ¿Por qué? Porque ayer te contábamos, ¿no? Lo que fue la frase de Patricia Bullrich, esto cuando le contaba al diario El Cronista cómo le había dicho a Larreta que iba a ser candidato a presidente. Patricia Bullrich, candidata a presidente. A ver, un Larreta incómodo, ¿por qué? Porque administra la ciudad en medio de la crisis. A ver, la inflación le pega a la gestión nacional, pero también a todas las provincias y a todas las jurisdicciones. Larreta no es ajeno a esto. Y administra en medio de la crisis. Le toca gestionar, a diferencia de Patricia Bullrich, que está, digamos, sin gestión. Totalmente. ¿Sabés que hace minutos la oposición se unió, desde el frente de todos, hasta la izquierda y hasta los liberales, sumando, por ejemplo, a Moritán, para bajar impuestos en la ciudad. Le faltó un voto. Puntos por el cambio se abroqueló. No bajaron el recinto. El famoso impuesto a las tarjetas de crédito que había impuesto Rodríguez Larreta, la oposición lo quiso derogar, lo quiso sacar. Quiso bajar impuestos en la ciudad, pero el jefe de gobierno logró que no lleguen al quórum, así que es un impuesto que se mantiene. Viste que en la Argentina es así. Cuando sos gobierno, pones impuestos. Cuando sos oposición, los querés bajar. No importa de qué lado estés. Larreta incómodo porque Mauricio Macri sigue condicionando su apoyo. Insiste con este coqueteo. Hace bien el expresidente. Va a jugar hasta marzo con esto. Sí, que no sabe si él es candidato, si apoya a Larreta, a Bullrich. No se sabe. Tal cual. Y ayer volvió a decir, yo no me anoté en ninguna carrera electoral. Así va a ser hasta marzo, insisto, con encuestas en la mano. Pero mucho más incómodo Larreta en este sentido. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, Patricia Bullrich ya está pensando en un armado con Jorge Macri. Esto de, bueno, mirá, si Larreta no quiere que vos seas el candidato, y acá me meto con Patricia Bullrich, lo que le dice a Bullrich a Jorge Macri es, no te preocupes, sé mi candidato en la ciudad y le jugamos la interna a Martín Lustó, que es radical. Y acá es donde se cruzan los intereses. Porque, ¿cómo alguien del PRO va a dejar una interna abierta sin apoyar a su candidato del PRO? Pero bueno, esto está pasando en la ciudad hoy. Y una Bullrich que Larreta ve cómo va creciendo en las encuestas, cómo juega libre, y está condicionando ese camino que él pensaba faltado para ser el único candidato del PRO de cara al 2023. Y ahora sí, Facu, lo que me preguntabas. Ah, perdón, esto último. ¿Por qué se cruzan los intereses, Cata, Facu? Tiene tantos acuerdos el jefe de gobierno que le es muy difícil romper algunos. El ejemplo más importante es el de Lustó. Hablar de Lustó es hablar también de Daniel Angelici. Y acá, digo, Angelici es radical, pero es del PRO. Se cruzan los intereses, sobre todo, pensando qué puede pasar en 2023 con gestionar. Y gestionar es administrar cajas, es administrar muchos recursos, y es administrar mucho poder. Algo que Angelici hoy tiene de sobradas cuentas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta interna, pero bueno, también tiene que ver con la situación socioeconómica y cómo le está yendo al frente de todos? Sí. ¿Cuánta interna dentro de Juntos por el Cámara? A ver, interna, ayer, inclusive, hoy en los nombramientos, habla de esta interna del frente de todos, que es la que más nos perjudica a nosotros, ¿no? Estamos en el sentido que son los que tienen las herramientas a nivel nacional. Ah, sí, eso. Lo mismo pasa en la ciudad. La responsabilidad. Tal cual, tal cual. Y esto que decía Facu antes de mostrarte estas cuestiones políticas, ayer Rodríguez Larreta, entrevistado por Luis Novaresio, finalmente blanqueó su nueva relación. Habló de su nueva pareja, Milagros Mailín. Tiene 36 años. Ella trabaja en el área de tercera edad y de bienestar de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un vínculo muy cercano en lo político a María Eugenia Vidal. Y contó, esta vez Milagros Mailín, contó finalmente de Larreta, admitió algo que se sabía en off the record en la política, que está en pareja, que está enamorado, dijo Larreta, y que estaba muy contento de poder contarlo ahora de manera pública. Milagros Mailín, su nueva pareja. Acto seguido de la confirmación de Larreta, se trascendió, se difundió, no sé si el entorno del propio Larreta, la primera de las fotos, donde se la veía justamente cenando, se lo veía la pareja cenando con María Eugenia Vidal. Con María Eugenia Vidal y Emma Ferrario y su pareja. Y Manuel Ferrario. Estaban las tres parejas en Don Julio, restaurante de la ciudad de Buenos Aires. Sí, se nota acá que ya una vez que lo blanqueó, enviaron, digamos, circuló esta foto que publicó el portal Infobae como para decir, bueno, acá está. Porque ya en algún momento el jefe de gobierno buscaba blanquear esto para que no haya más una incomodidad y demás, y que pueda mostrarse en actos públicos más relajado, más tranquilo, con su nueva pareja, que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, muy cerquita de María Eugenia Vidal, tiene 36 años. Bien. Gracias, Ramón.